Hola, bienvenidos a la cocina de mamá. Hoy voy a compartirles la receta de estos riquísimos chilaquiles. Les muestro los ingredientes. Ocuparé 8 tomates verdes o tomatillos, un chile serrano, un dientito de ajo y un trozo de cebolla. También vamos a ocupar cilantro, 2 cucharadas de consomé de pollo, queso fresco desboronado, crema, tortillas de maíz, son frías y aceite el necesario. Lo primero que hago es poner agua a calentar y aquí voy a poner el chile y los tomates para cocerlos por más o menos 8 minutos. Y mientras se coce el tomate voy a partir las tortillas. Tengo aquí, las tortillas son frías, las saqué del refrigerador. Agarro 5 tortillas, las parto a la mitad y luego les voy a dar otra partida para que vayan saliendo los triangulitos. La pongo así a la mitad y luego en 3 partes. Y ya tenemos aquí los totopos. En un sartén hay que poner suficiente aceite y ya que está caliente vamos a ir poniendo las tortillas tratando de que no queden amontonadas. Aquí pues me quedaron amontonadas pero las voy a ir separando. Si tú tienes una freidora pues muy fácil, nada más pones todas las tortillas y listo. Pero aquí yo lo voy a hacer en dos tandas. Esto es muy rápido, se hace muy rápido y ya nada más irla revisando la temperatura que esté bien del alumbre, que sea medio. Y aquí voy poniéndolas en una servilleta para que se escurran. Y esto es muy, muy rápido. Y aquí ya la segunda tanda hacemos lo mismo. Y así es como quedan las tortillas, bien doraditas, se ven muy bonitas. El tomate pues ya le apague la mecha, aquí ya está solo tibio, lo voy a llevar a licuar. Pongo todo en el vaso de la licuadora. Al chile hay que quitarle el rabito, solo así. Y vamos a agregarle los demás ingredientes que es la cebolla, el ajo, el cilantro, el consomé. Y vamos a ponerle donde cocimos los tomates un poco de agua, tapamos y licuamos. Ya que licue lo voy a pasar a un sartén con poco aceite. También voy a hacer unos huevitos estrellados para acompañar estos ricos chilaquiles. Y así de fácil, ya quedaron estos huevitos, ya nada más los pongo en el plato. Y les comento que la salsa la dejé cociendo por 5 minutos. Y también puse una servilleta encima de los huevos para que absorbiera el exceso de aceite. Y aquí ya nada más pues a servir, a ponerle su salsita riquísima. Quedó de verdad riquísima. Si ustedes la preparan, se van a dar cuenta que estos chilaquiles están deliciosos. Ya nada más pues hay que ponerle el quesito. Esto le da un toque especial. Yo le puse queso espanela, pero puede ser queso fresco y su cremita. Y vean, ya listo, riquísimos. Como ven, esto está delicioso. Espero lo hagan en su casita y ya me cuenten. Y bueno, pues hasta aquí la receta. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima receta. Chao.